Una nueva visita del ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, se ha cumplido este miércoles al corregimiento La Fortuna para atender personalmente la emergencia ambiental que se vive en Lizama por el afloramiento del pozo Lizama 158. El ministro Murillo ha presidido el puesto de mando unificado al que ha participado también este miércoles la alcaldesa encargada Francilena Álvarez Ospino y el coordinador del Consejo Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres, Ramón Andrés Ramírez. El alto funcionario del Estado evalúa con el puesto bonificado el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Ecopetrol en la citada emergencia. La mandataria encargada de Barranca Bermeja hizo un llamado a la compañía de petróleos para que responda a los pescadores de El Llanito, Puente Sogamoso, Puerto Wilches, Cantagallo, Sabana de Torres y Betulia, quienes han visto afectada su economía por el desastre ambiental de la Lizama.